Hola que tal amigos y amigas de Oye, Ve y Dile, nos encontramos en un evento especial, mis bandas nacionales acá en Ecuador, con muchos artistas ecuatorianos, por supuesto, y talento joven y talento ya de trayectoria a nivel nacional e internacional, miren lo que viene a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Excelente y pues contento, contento de estar acá, contento de tener ahora una vida estable, que es lo que uno más quiere. Y sigues vinculado a la gente, ¿no? Eso es lo importante, seguir trabajando, seguir en el ojo del público, porque no es fácil, no es fácil hacer 30 años y seguir manteniéndote. Fácil de llegar, pero también es fácil bajarse. Tu última canción creada. Bueno, tenemos una canción nueva que va a salir que se llama Estrella Fugaz y que ya está a días de salir. Va a ser una novedad para todo el público. Un saludo muy grande de parte de Jaime Rui Caimara para Oye, Ve y Dile a nivel internacional. Un mensaje para la gente joven que está aquí en la Casa de la Cultura y que está sacando su talento, ¿no? Bueno, incentivar a toda la gente para que siga trabajando y el resultado de todo vendrá después de un trabajo arduo y que tenga constancia, persistencia. ¿Cuántos años Winison en la música? Estoy desde los 9 años, pero con éxito 20 años. ¿Y vamos para dónde? Hasta donde se pueda, pero estamos trabajando y los resultados se van a ver dentro de muy poquito. ¿Cuáles son las promesas para el 2019? Estamos por sacar un nuevo proyecto, nos tomaremos un par de meses y estamos en la promesa de nuestro nuevo disco. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de poder compartir durante todos estos años y creo que valió la pena subir ese piano de cola a más de 4.700 metros y grabar con una temperatura de menos 3 grados centígrados. Muchas gracias, mis bandas nacionales de Brasca. ¡Viva Ecuador y que viva la industria de la música nacional! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estamos hoy noche? Muy alegre, contenta y agradecida por el reconocimiento. Vuelvo a decir que en vida es lo mejor que nos puede pasar, ¿no es cierto? En vida. Y ese talento va para largo, música ecuatoriana, talento nacional. Estamos cumpliendo ya 48 años de vida artística y Dios quiera que nos tenga un poco, un par de años más por decirlo. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes que hay mucho talento acá con música ecuatoriana? ¿Sabes qué me emociona? Me emociona ver que haya jóvenes que estén siguiendo nuestros pasos y nada, las mejores vibras y decirles que con disciplina, con amor y con confianza en sí mismos se logra todo. ¡Oye! ¡Ve y dile! ¡Saludos de Paulina Tamayo! ¡Miren, miren! ¡Está interesante! ¡Chao! ¡Qué lindo poder estar con todos ustedes! Me siento realmente emocionada y muy congratulada de poder compartir con nosotros por todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, bueno, muy contentos de estar acá a los tiempos porque realmente venimos a mis bandas nacionales a los varios años. Nosotros hemos estado bastante concentrados en lo que es el nuevo proyecto que vamos a hacer a nivel internacional. Entonces, ¿vienen algunas sorpresas con Papá Changó para este año? ¡Papá Changó tenemos para largo! Para largo, para largo. Como te digo, estamos abriendo puertas en otros países, así que estamos produciendo, haciendo nueva música, nuevas canciones y esto va de largo. Sí, estuvimos en México recién en una gira súper buena, andando por 12 ciudades allá. Estamos bastante concentrados en el mercado. Es que, bueno, tú sabes, ¿no? Cuando eres un artista independiente, el presupuesto hay que ponerle prioridades. Y la prioridad para nosotros ahorita es entrar al mercado extranjero, entonces estamos trabajando mucho por allá. ¿Con el mismo género? Con el mismo género, todo igualito, solamente con las ganas de entrar al mercado americano. Bueno, a toda la gente de Oye, Baidile, les mandamos un fuerte abrazo de parte de Papá Changó. Gracias. Gracias, señor. La compañía querido, creo que es uno de los artistas que han trascendido de manera internacional. Tal vez, como decía Juan Luis Luis, MBL, quieren que ustedes sepan que tras un cantante que tiene mucha, mucha, mucha experiencia, mucha calidad, hay un creador, tal vez de sus letras, de su producción. Quítese que le dan todo ese color jod certificado. Nebraska, tú eres la madre de todo lo que está pasando hoy en noche. Espero ser la amiga de todos los que pueden creer en que tenemos, no talento, tenemos una escena fortalecida de música ecuatoriana En estos 12 años, ¿qué ha sido para ti toda esta experiencia? Aprendizaje, aprendizaje, empezar a cambiar el chip, creer en que tenemos mucha calidad de exportación, escuchar talento de cosas de afuera y empezar a crear cosas nuevas aquí Un mensaje final para Oye, ve y dile en redes sociales Les mando un besote a toda la gente de Oye, ve y dile y nunca cambien porque ese apoyo que le da la gente significa que ustedes creen que somos buenos y ecuatorianos significa ser mejor Marqués, recibe con cariño este reconocimiento que es el disco del año por mayor votación pública, por hacer que las radios suenen las canciones porque quieren sonarlas Porque hiciste un trabajo espectacular, porque tenés un club de fans increíble Y les quiero dedicar prácticamente, no el trofeo como tal, sino la lucha que hemos hecho todos los artistas, a los que les admiro un montón A los que siguen haciendo música de corazón, a los que no hacen copy-paste de las cosas solo para sonar en la radio y estar número uno Sino a los que hacen la música genuina desde el corazón No, no la hablo de tener miedo No, no la hablo de tener miedo Por mucho más de beer, por mucho menos seguro, sin tener felicidad Oye, por mucho y no se bueno Agora lo medal fé, por mucho tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!